Hoy se inauguró la casa de cuidado diario en el interior de pensiones civiles, lo cual estuvo a cargo de Marcelo González Tachiquín, director general de esta institución, con lo cual se busca dar una mejor calidad al personal que elabora en esta dependencia. Cabe mencionar la presencia de autoridades de distinta índole como el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Javier Ramírez Benítez, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendariz, entre otros que acompañaron en el recorrido de esta guardería. En esta guardería se atenderán alrededor de 40 niños. Las adecuaciones que se hicieron en esta área se realizaron gracias a las aportaciones de distintas dependencias, por lo que hoy se empezó con tan solo 23 niños, incluyendo al hijo del director. El lugar está conformado por una cocina, baños adaptados para los niños y un área de juegos. Informo para TV Diario, Elena Trejo.